Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra semana a Ecoemprende. Y bueno, esta semana tengo el placer de contar con Cristina Vila. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rocío? Bueno, Cristina es de Girona. Y bueno, es una apasionada de los viajes y le gusta hacer los viajes de una forma sostenible. Si no, pues no la tendríamos en este blog. Y bueno, ¿qué tal? Cristina, ¿cómo estamos? Pues muy bien, por aquí a puntito de hablar del turismo sostenible. Qué guay, qué guay. Bueno, pues la he querido invitar, ¿no? Porque, no sé, para que nos cuentes un poco qué es el turismo sostenible, qué, no sé, en qué se diferencia del turismo convencional, por ejemplo. Cuéntanos un poquito por ahí. Pues, vale, pues el turismo sostenible, o sea, un poco la diferencia entre los dos, ¿vale? Vendría a ser la, quizá la principal diferencia sería la manera como nuestros actos impactan sobre el destino, ¿no? Ya sea sobre las personas, sobre el entorno, sobre la economía, ¿vale? No, por ejemplo, no es lo mismo estar en un resort, ahí con la pulsarita, sin saber qué pasa más allá, ¿no? Que quizá ese tipo de alojamiento no es bueno para la economía del país, ni incluso por los problemas sociales que pueden haber. Claro, no es lo mismo eso, pues, que estar en un alojamiento centro del país y viendo qué es lo que pasa. Tampoco es lo mismo hacer un, por ejemplo, un recorrido subido en un elefante, ¿no? Que, por ejemplo, pues ir a un centro de recuperación de animales, ¿no? Y también, bueno, muy cuidado con eso porque también hay mucha desinformación. E incluso con el transporte, que quizá es como la parte que más contamina, ¿no? Que a veces cogemos el coche, ya sea individualmente, con la pareja, y nos pasamos todo el viaje con el coche. Pues a veces también es mejor parar a un sitio y decir, pues, nos paramos aquí y nos vamos a, cogemos la bici, nos vamos a caminar, ¿no? Cogemos el bus y al coche lo dejamos unos días. Eso es un poco, ¿qué pasa? El turismo convencional, digamos, de hace 20, 30 años, quizá no contaminaba ni impactaba de la misma manera que lo hace ahora. Y nada más que turismo convencional, podríamos decir el turismo de masas, ¿no? Que es eso con el low cost, ¿no? Que nos ha permitido viajar a cualquier sitio un fin de semana, ¿no? Eso según qué épocas era impensable. Y eso del low cost tiene como truco, es decir, sí que es low cost para nuestras economías, ¿no? Digamos que el coste no se lo queda la compañía. Ese coste repercute sobre el medio ambiente, ¿vale? O sea, como más aviones vuelan durante todo el día, pues más contaminación va a haber. Y nosotros también, si volamos locos, estamos renunciando a una serie de cosas, ¿no? O sea, vamos, pues, nos vamos a, estamos en la clase turista, ¿no? De estos asientos que, vamos, que casi ni te caen las piernas, ¿no? Y renuncias a una serie de cosas, pero bueno, renuncias tú personalmente, pero claro, tenemos que hacer que el coste este, que nosotros no pagamos, alguien lo tiene que pagar, ¿sabes? Y si no es la compañía, al final es el medio ambiente. Y el medio ambiente somos todos, ¿vale? No es solo los pajaritos, los árboles, sino que somos todos. Eso sería un poco la diferencia. Y con eso no digo que no podamos viajar, ¿eh? Que viajar es magnífico y es súper gratificante y elimina barreras culturales, te hace ver que eres súper pequeño, ¿no? Porque a veces los humanos nos creemos que somos, guau, la especie súper poderosa. Y te das cuenta que no eres solo una parte de ese mundo, ¿no? Y todo lo que te explican de las razas, de las clases y todo esto, se te derrumba, ¿vale? O sea, que es súper importante. Pero lo podemos hacer de una forma sostenible para evitar, pues, unos impactos, ¿no? Que a día de hoy ya no estamos teorizando, que ya los vemos. O sea, vemos como en las ciudades muchos ciudadanos han tenido que marcharse del centro, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona los precios de los alquileres están por las nubes. Es una cosa irracional. Se cargan en el comercio local. Solo hay las tiendas de souvenirs, ¿no? Que todas son desiguales y los souvenirs que hay ahí no están hechos en el país, ¿no? Vienen de otros países. Y también en sitios estos de alto valor ecológico, como playas de, por ejemplo, de Tailandia, que este mes de verano las cierran porque necesitan que el coral se recupere, por ejemplo, ¿no? O sea, que el turismo de masas, ¿no? Es el convencional, pero llevado a la maximización, pues, sí, tiene una serie de impactos que se pueden, que con cuidado, pues, se pueden mejorar. Claro, ¿no? Es un poco como, ¿no? Como en un día a día, ¿no? Como tú tratas de evitar el impacto, pues, lo aplicas a la hora de viajar igual, ¿no? Sí. Por ejemplo, alguien que quiere viajar de una forma más sostenible, como, por ejemplo, ¿cómo para empezar, para planificarse, qué le podías decir o cómo...? Vale. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para planificarte un viaje? Vale. Vale. A ver, yo creo que lo más importante es la parte de información, ¿no? De informarte, no solo de, pues, si vas a un país extranjero, no solo de qué moneda, qué documentos necesitas, sino también de informarte de, pues, tradiciones, ¿no? Porque no vayas ahí y dices, ostras, ¿por qué hacen eso? Y quedar ahí un poco, pues, de maleducado, ¿no? A veces, porque no estamos acostumbrados a algunos tipos de acciones. Y también, sobre todo, ahora informarte de qué problemática turística existe y no ir ahí agrandada, ¿sabes? Si sabes que la playa tal está fatal porque hay un montón de turistas y el coral está ya impactado, pues, oye, no vamos ahí. A veces cuesta mucho porque es como que quieres ir a todos sitios, ¿no? Pero es un poco ser consciente, ¿no? De qué problemática hay y al menos no agrandarla. Eso sería como el primer paso, ¿vale? Luego está, por ejemplo, el tema de los alojamientos. Yo siempre intento escoger aquellos que son más locales, ¿no? Que quizá no tienen grandes infraestructuras de eficiencia energética, ¿no? Como pueden tener otros, pero está regentado por gente local y sabes que el dinero se va a quedar ahí, ¿vale? No se va a inversores extranjeros y sobre todo también miro que, por ejemplo, a la hora de las comidas o desayuno no tengan los envases estos individuales de mantequilla o de mermelada, ¿no? Sino que sea todo más natural y un poco eso, ¿vale? Para reducir los residuos y tal. Y luego está el transporte, que quizá es lo que cuesta más, ¿vale? Porque todos somos... nos gusta la comodidad, nos gusta, pues... Si podemos ir con nuestra pareja en coche, pues no compartimos, ¿vale? Pero encuentro que es muy gratificante compartir vehículo, por ejemplo, porque conoces a un montón de gente, ¿vale? Que viajan y es... para conocer gente es lo mejor. Sí, es genial. Y es genial, sí, sí. Y qué más podemos hacer, por ejemplo, pues eso, lo que decía al principio, ¿no? Si alquilamos un coche, pues lo dejamos unos días y nos centramos en una zona. Es un poco también el slow travel, ¿no? No tenemos por qué verlo todo, es que no lo veremos todo, ¿no? Tampoco conocemos nuestra tierra, ¿no? A veces yo lo pienso. No conocemos nuestra tierra a fondo y te vas a otro país y quieres conocerlo todo en pocos días. Es imposible, ¿vale? Es mejor poco, pero bien hecho. Y sobre todo es usar la bici, la bici, caminar, que además haces esport. Que normalmente cuando vamos de vacaciones es como no existen normas y zampamos ahí. O sea que es un poco eso, ¿no? Buscar esto. ¿Qué más transporte? Actividades. Las actividades sobre todo mirar, que respeten el entorno. Y yo aquí sobre todo impulso mucho la figura del guía, porque se ha perdido mucho. O sea, sobre todo cuando vas a zonas de alto valor ecológico, que tengas un guía y te explique las cosas de ahí y que te haga ver con sus ojos lo que tú no ves, ¿vale? Es fantástico. Porque, sí, sí, sí. Me acuerdo una vez en Costa Rica que yo contraté el guía en el parque de Manuel Antonio, un montón de gente ahí. Y unos chicos con los que había coincido dijeron que ellos no, ellos iban a su licencia. Pues vale. Y claro, quieras que no, los veías ahí escuchando, ¿sabes? Como ahí en el grupo, otro grupo escuchando. Exacto, exacto, que eso lo hemos hecho todos. Sí, sí, sí. Y, sí, pero porque estaban ahí y decían, vale, sí, vemos aquí un mono, aquí algo, pero no te fijabas en los detalles. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso yo siempre intento que la gente, pues eso, haga un... Sobre todo si vas a un parque natural, pues, que vaya con guía, ¿no? Porque además te explicará qué es lo que no tienes que hacer. Que a veces lo tenemos como muy, ya muy dentro, ¿no? Tirar papeles y todo esto. Pero a veces pasamos por zonas que es de un... Que por ahí es el hábitat de un animal y no lo podemos pisar, ¿no? Por ejemplo. Es un poco eso. Y también actividades, mirar, pues, todo el tema de la explotación de los animales, ¿vale? Que está muy al orden del día actualmente. Y está la asociación FADA, que ellos, ahí tienen en su web, pues, un decálogo de cómo mirar, ¿no? Que las actividades no sean explotación, no exploten los animales, ¿no? A veces es muy sutil. Porque hay centros de recuperación. Sí. FADA, vale. Sí. F-A-A-D-A. Bueno, enrique. Si no, luego te lo paso. Sí, luego lo pongo también en el artículo. Vale. Por eso, que a veces es muy sutil, en los centros de recuperación te venden, ahí recuperan animales y no, ¿vale? Solo los tienen como expositor, ¿no? Para reclamo turístico. Y, bueno, y también en personas que a veces, aunque no nos parezcan, también a veces pues hay un poco de explotación de la gente. Y eso, eso no, vale, eso es. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando yo viajo, ¿qué miro? Bueno, luego está el kit, ¿no? De qué te llevas en la maleta. Eso, sí. Sí, ¿no? Tenta lo que echa. Vale. Pues, mira. De hecho, tengo un post que está a punto de salir, que lo hice con una chica de una asociación de Zero Waste de Barcelona, que lo hicimos conjuntamente, pero bueno, no sé si, sí. Un resumen sería poner en la maleta las bolsas de tela, ¿vale? Porque así no utilizamos las bolsas de plástico. Un tenedor y una cuchara, porque a veces te encuentras que cocinas, bueno, así como un tupper, ¿no? Porque si cocinas y te vas de picnic, pues, es como, oh, ¿y ahora con qué como, no? Te vas al súper y compras un paquete desechable de tenedores. Y dices, oh, no, no sé, para evitar esas cosas. ¿Qué más? La cantimplora. Si ya normalmente utilizamos nuestra cantimplora de acero, ¿no? Bueno, si es de plástico, de plástico. Pero claro, a veces sí que hay países que ya no podemos tomar, ¿no? El agua del grifo, por lo que es potable, porque es que no, no es bueno para la salud. Sí, sí. Luego, bueno, pues sí, puedes, sí, depende. Puedes, pues, comprar el agua en botella, ¿no? Y sobre todo también los jabones, en vez de llevar los potecillos de jabón, pues pastilla, que también existe pastilla de champú, ¿vale? Sí, sí, sí. Y tengo una amiga, o sea, yo siempre soy, que no me llevo nada de los hoteles, porque claro, todos son potecitos de plástico, que luego acumulas ahí, ¿no? Sí, sí. Y tengo una amiga que me dice, yo cuando los veo, pienso en la Marie Kondo, ¿sabes? La chica esa japonesa que, pues es como, Marie Kondo dice que no a esto, ¿sabes? Y digo, vale, pues bien, también es como menos es más, ¿no? Sí, sí, verdad, es verdad. No sé, vemos eso y es como que queremos quedarnos, ¿no? Sí, sí, yo antes cogía, ya en plan, ya hacía tiempo que no lo hago, pero era en plan, o sea, lo que no tienes toda guardada, pues luego lo utilizo, ¿no? También piensas, pues es como no reutilizar, pero en el fondo son cosas que tampoco te hacen falta porque puedes tener tu pastilla, igual que como has dicho, el champú, el gel y bueno. Exacto. Pues ya está. Sí, sí, además que esto en la maleta te ocupa menos y no se te petan. Claro. Ni se te, ¿sabes? Ni los controles te miran, pues así es un poco práctico, ¿no? Y eso sería, bueno, y también pues algún, una servilleta de tela o así. Ah, general. Pues, no sé. Y el tupper también, bueno, tupper. ¿El tupper, no? Sí, sirve también si cocinas o si vas a comprar algo, ¿no? Que no te lo llenen, no te lo pongan en una bolsa. Y puedes ponerla ahí, exacto. Eso sería un poco resumen de maleta, cero hueso. Ah, pues, sí, sí, está muy bien. Yo ahora lo que he visto hace poco, que estuve en Madrid, era que ponen, en vez de poner los típicos de, que ponen de más pequeños, es un dispensador, entonces lo pones y van echando. Y no lo había visto hasta ahora y me pareció también buena idea, ¿no? Me parece que también hay bastante ahí los residuos. Sí, sí. También es buena idea. Y no sé qué más, bueno, luego la comida, que hablamos de cocina, la comida, pues ya normalmente seguro que la gente que nos escucha ya va, pues, a restaurantes de comida ecológica, ¿no? O en su casa, como así, pues, es eso, intentar ir a sitios locales, ¿no? Comer la comida local, al menos probarla. Sí. Y eso, y que sean alimentos ecológicos y... Pero eso también es bueno para nuestra salud, así que... Es como que a veces, incluso, a mí me ha pasado decir, necesito comer una pizza, ¿sabes? Ah, sí, sí, de verdad. Y eso pasa porque a veces hay comida de algún sitio que dices, yo ya no puedo más. Estamos acostumbrados aquí a mucha variedad y a muchos sabores que a veces no los encuentro. Es verdad, es verdad. Según qué sitio, pero bueno. Es decir, a ver, es eso, que no necesitas cumplirlo todo. Claro, eso te va a decir. Eso te va a decir, que no hay que ir en un plan, si no, no eres... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 porque luego es que no viajas bien, o sea, eres indesculpable a cada paso, ¿sabes? Eso es, sí, sí. Es como tomar una o dos o tres cosas y decir, esto lo voy a hacer, bien, y vale, es que en nuestro día a día impacta nuestro día. Es que el impacto cero es imposible. Pero bueno, si somos conscientes ya es algo, sí, sí. Ya es un paso, ¿no? Que la verdad que la mayoría no se lo cuestiona, ¿no? O no lo ve, no sé, no sé qué pasa, pero no, o vas, o no sé. Bueno, yo creo que cuando viajamos, y eso me ha pasado, ¿no? Que es como que necesitas desconectar de la rutina, no quieres pensar en reciclar, ni quieres pensar en nada, ¿no? Y es un poco lo que yo intento en el blog, pues es mostrar esto, ¿no? Empresas que te lo ponen fácil, o sea, que trabajen para ti, ¿no? Trabajan la sostenibilidad para ti cuando viajas. Y eso está bien, ¿no? Porque ya no tienes, sí que lo piensas, ¿no? Pero ya encuentras ahí y dices, ah, vale, ya me lo ponen bien. Ya no me ponen eso, ¿no? Los envases estos pequeños de melmelada de la antigua, que es como, oh, Dios, ¿no? Que no, pues eso, eso, fuera, ¿no? Esas cosillas, ¿no? Que es súper bonito el, ¿no? Un pote de vidrio con la melmelada. Esto es mucho mejor. Y sabe mejor, aparte de mí el vidrio me sabe mejor. Las cosas, es verdad. Es verdad, sí, sí. Y eso sería, creo que no me dejarán nada. Bueno, lo has hecho todo, está muy completo, la verdad. Y me ha gustado también el transporte. Leí en tu blog que hablabas de como de algo de compensar el... La huella viajera, ¿no? Como que consiste eso, lo leí, me pareció interesante. Sí. A ver, claro, eso de compensar, yo siempre lo enfoco en el tema de la consciencia, ¿no? Es decir, porque tú si has volado, el CO2 ya está arriba. O sea, no podemos compensar, o sea, no lo podemos arreglar, ¿no? Pero yo veo la compensación como una manera de decir, ah, ostras, ¿no? He hecho esto. Y es como tomar conciencia, ¿no? Saberlo. Y luego yo enví, exacto, saberlo, ¿no? Porque me dijo una vez un directivo de una empresa así grande que decía, es que no, no podemos decir que compensamos porque estamos como entiendo que lo estamos haciendo mal, ¿no? Y es como, ya, no lo estamos haciendo mal. O sea, nosotros estamos intentando que nuestra actividad sea la mejor y más sostenible, pero por el camino se escapan cosas y no pasa nada. Y lo mejor es decir, ser consciente de decir, pues, hacemos esto. Y por eso, yo lo que intento cuando, al viajar, pues, en una asociación del destino, ¿no? Del país, pues, por ejemplo, hacer un voluntariado, ¿no? Y ir ahí a visitar esa asociación, puedes hacer voluntariado, puedes decir, pues, una aportación económica, ¿no? Algo, algo, pues, o yo qué sé, o hay sitios donde plantan árboles, ¿no? O donde puedes adoptar un árbol, por ejemplo, ¿no? Y luego te van enviando, pues, mira, el árbol está así, o sea, ¿no? Hay asociaciones que lo hacen. Es un poco eso. No es más que el daño, entre comillas, ya está hecho, ¿vale? Es como, bueno, voy a sentirme bien conmigo mismo. Ya que has hecho esto, ¿no? Pues, por otro lado, se va a restar. Sí, y vamos, sí, y ayudamos a asociaciones que realmente lo están haciendo bien. Claro, claro. Y están, pues, solucionando problemas sociales o ambientales, ¿no? O sea, las dos cosas. Y es como creas una cadena, ¿no? Al final ayudas a otra gente. Vale, genial. Y, bueno, también he visto en tu blog que, por ejemplo, tú también ayudas a gente, he visto que te pones de viajes por Cataluña. ¿Ayudas a hacer viajes ecoturistas por Cataluña? Sí. Cuéntanos un poco cómo es. Bueno, lo que yo hago es la planificación, ¿vale? Digamos que yo empecé con el blog, pero ya con la idea de crear un negocio, ¿vale? Lo que estoy intentando es eso, ¿no? A que la gente viaje de una forma sostenible por Cataluña, ¿no? Y más o menos lo que te he contado, ¿no? De cómo yo viajo, pues, lo mismo para ellos, ¿no? Que si me dicen el destino, pues, yo les busco. Pues, qué alojamiento puedes ir entre varios, ¿vale? Por ejemplo, qué actividades puedes hacer, qué restaurantes, ¿no? Que un poco eso para que puedan viajar de forma local. Es decir, que no se encuentren ahí, que, bueno, buscando, sí, puedes ir buscando los comentarios de los diferentes, ¿no? Tipo TripAdvisor o esto, ¿no? Pero al final yo me he harto de mirar comentarios. O sea, estamos en la era de la información y yo creo que estamos más desinformados que nunca, ¿vale? Y yo lo que pretendo es ayudar, ¿no? A poner un poco de sentido común y decir, no, este alojamiento lo está haciendo bien. Quizás eso no tiene una gran política de eficiencia energética, pero es que el dinero se queda ahí, ¿no? Y eso es lo más importante porque mucha gente que, por ejemplo, invierte su dinero en banca ética, ¿no? Banca tipo tríodos o así, pues, si tú estás invirtiendo tu dinero en una banca ética porque quieres que tu dinero no se invierta en tipo armamento o así, pues, tú cuando viajas, que es tu dinero que has ahorrado durante todo el año, pues, inviértetelo, ¿no? Inviértelo en actividades que hacen un bien, ¿no? Para el medio ambiente. Y eso es lo que hago, asesorarlos. Si necesitan destino, pues también les pongo varios destinos. A ver, es un poco también cómo es la gente, ¿no? Depende de la persona, supongo. Depende de la persona, ¿no? Que es una familia, si no, si son dos, si son dos. Es un poco eso, ¿no? Y esto es lo que estoy intentando, pues, trasladar a mi negocio. Qué guay. Cuéntanos un poco, como, o sea, ya tú me comentaste que estás como, ¿no? Estás compaginando tú el blog con un trabajo. Cuéntanos un poco si quieres por ahí estarlo. Estás haciendo como me estás diciendo ahora, ¿no? En plan ayudando como... Sí, 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 empecé el blog por eso, porque me, bueno, vi que me gustaba escribir, ¿no? Y además, pues, así también empecé a estar en contacto con gente que quería viajar de esta forma. Y ahora, ya llevo dos años, casi dos años, pues estoy en el entremedio entre pasar del blog a la web. O sea, es un momento complicado porque dejas... Recesivo, ¿no? Sí, sí, dejas el blog, es como, no lo dejaré del todo porque viene la web. Yo seguiré aplicando cosas. Claro. Exacto. No lo dejaré de hacer porque creo que aporta mucho valor, ¿no? En un negocio. Está muy bien, me gusta mucho el blog. Está muy bien que tiene. Vale, gracias. Y eso es lo... Y ahora es lo que estoy haciendo. Creando la web. Qué guay. Y sí, creando, pues eso, la newsletter. Y que la gente se pueda inscribir. Y además, pues tengo mi trabajo, claro, que tal que de momento me da de trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. En el impasse, ¿no? Poco a poco, sí. Sí, sí. Por eso también me parece interesante porque, claro, cuando yo estoy apartada, es poco de gente, que trata de vivir de lo ecológico, ¿no? Pues a su manera. Y siempre pongo, ¿no? Mucha gente siempre se pone la excusa de que es muy difícil, de que no se puede, de que tal. Pero bueno, pues siempre es opción, en tu caso, cuando estás compatibilizando con el trabajo, no estás empezando a ir lo loco o venga de repente, sino que lo vas llevando despacito y bien. A ver, sí, o sea, necesitas mucho tiempo y necesitas renunciar a fines de semana a veces o a días, sí, es tiempo. O sea, ahora es como, o tienes tiempo o tienes dinero, ¿sabes? Claro, sí, sí. Y ahora mi tiempo lo dedico, pues bastante tiempo libre lo dedico a eso. Pero es algo como que para mí no es un trabajo, ¿sabes? A veces yo me tengo que parar a mí misma y decir, vale, sí, sí. Porque voy, 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 voy. Como te gusta mucho, ¿no? Claro, claro, es algo que sale de dentro, o sea, que es como, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí, te entiendo, te entiendo, porque a mí pasa también, igual, escribir, empiezo a investigar, en plan, au, me encanta todo. Sí, 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 y a veces es peligroso porque no tienes foco, o sea, te has hecho un lado a otro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí estamos. Qué bien, qué bien. Pues bueno, esperemos que pronto veras esa web y... Sí, sí. Vale. También hay otra cosa que vi en tu blog que me encantó y es lo de, ¿no? Lo de Bután, has estado en Bután. No, sí, 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 sí. Es un país maravilloso. De hecho, fue como un sueño, o sea, yo lo descubrí en una revista y desde entonces como, yo tengo que ir ahí, tengo que ir ahí, ¿no? Es que nunca llega el momento. Y el momento llegó. Y guau, fue muy chulo. Y bueno, es que de aquí también, ¿no? El tema ese de ir con guía, ¿no? Porque ahí tienes que ir con guía y te descubre un montón de cosas que tú por ti sola a veces no ves, ¿no? Sobre todo, todo el tema de los templos budistas, los murales de dentro, ¿no? Que te explican toda la historia del budismo y te lo va explicando como paso a paso, ¿no? Cada vez que este dibujo es eso, eso... Y es un país que además protege mucho a su gente y al medio ambiente. Fíjate en la Constitución, ya ponen que el mínimo 60% del país debe estar cubierto por árboles. ¡Guau, genial! Ellos tienen el 70%. ¡Guau, genial! Eso les cuesta mucho, cuesta mucho de ver, ¿no? En un país y hay una TED Talk del primer ministro, si quieres te paso el enlace para que la puedas preguntar, que explica lo que hacen para el medio ambiente del país. Además, ellos dicen que son carbono cero, es decir, que... Bueno, son negativos, ya no son ni cero. O sea, ellos dicen que producen... Ellos sí compensan, ¿no? Energía renovable de... Ellos compensan totalmente. Sí, sí, claro. Bueno, tienen unas características muy concretas y han sabido aprovecharlas al máximo. Han sabido hacerlo. Han sabido hacerlo. Sí, sí, eso no cuesta tanto. Hacer bien las cosas, yo creo que no cuesta tanto. Yo creo que es más fácil porque te evita muchos problemas, ¿sabes? Es verdad, es que... Pero bueno, el mundo funciona así y... Sí. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que el sistema económico actual, tal como está, es como casi imposible proteger el medio ambiente. Claro, sí, sí. Es imposible. Pero bueno, pues si hay gente como nosotros que estamos ahí intentando hacer el cambio, pues a ver si se nota. Poco a poco. Sí, poco a poco. Y eso, la gente es súper... Bueno, dicen que es el país de la felicidad. Sí, sí, ¿no? Le dice, hay un interés interior, un bruto de felicidad, algo así, leí también. Sí, 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 en las encuestas, no me acuerdo, es cada cuatro o cinco años les envían las encuestas y les preguntan si son felices. Qué fuerte, qué bien. ¿Te imaginas aquí en España que te preguntaran eso? Lo que pase, vamos. Sí, sí, sí. Y al final es como que la gente vive con menos, pero vive bien, ¿no? No es el consumismo que seguramente llegará, ¿eh? Bueno, creo que de aquí a unos años quizá llegue, eso no te lo digo. Pero hay mucha gente que vive del campo, la comida, la comida es genial, o sea, es como cuando recuperan los sabores, ¿no? Estamos muy acostumbrados ahora a los tomates del súper, cuando pruebas un tomate del huerto es como... Se nota, se nota. Sabe a tomate, dices, ¿cuándo nos hemos olvidado de que hay un tomate? Del sabor, ¿no? Y ahí hay muchos cultivos orgánicos, yo ahí la comida fue tomada. Yo creo que hay toda la agricultura ecológica ahí, ¿puede ser? Leí una noticia, no sé si será... Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que no tienen contaminación, ¿sabes? Ni contaminación de suelos, ni del agua, ni del aire. Por lo tanto, los vegetales ahí crecen súper bien y con su sabor genuino, ¿no? Es lo que tendría que ser. Qué bueno, pues yo tengo muchas ganas de ir a Bután, así que si algún día vos me pongo en contacto contigo, que seguro que me lo dices todo, genial. Sí, 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 te informo de todo, vamos. Sí, sí, igual. También decías que en esto de Bután es como que tienes que tener un guía como ubicatorio o algo así, me lo leí. Sí, 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 porque dentro de esto de cuidar, ¿no? El entorno, las personas del país... Ah, qué interesante. Claro, ellos han puesto unas normas, ¿vale? Han dicho, no queremos turismo de masas. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues, que la gente vaya con un guía y que tengas que contratar un viaje a través de una agencia de viajes. Que eso ahora es como que parece que, ¿cómo? Que yo no me puedo ir con mi... Sí, porque estás por tu bola, ¿no? Acostumbrado a tu... Claro, sí, y luego hay una tarifa diaria también estipulada, que es para todos la misma. Y con eso han conseguido que no haya un turismo de masas y que ese turismo al final no haga perder la esencia de los destinos, porque muchas veces el turismo de masas lo que hace es... O sea, básicamente las ciudades trabajan por el turismo, al menos en Barcelona, ¿eh? Es como, oye, y los ciudadanos se olvidan y las ciudades pierden sus esencias, que ves la misma ciudad, las mismas tiendas en todos los sitios. Eso, hay que lo mismo, ¿no? Los centros son como muy parecidos en todos los sitios al final. Exacto, exacto. Y ahí han intentado que eso no pase, que guarden las esencias. Es que tiene una riqueza, no sé, cultural y quizá también por el tema del budismo, ¿no? Que tienen otra manera de ser, de actuar, no sé, es muy diferente. Y esto han hecho, han puesto unas normas, han dicho, vale, quizá no tendremos muchos turistas porque no vendrá todo el mundo, pero tendremos los de calidad. Y además ellos también se aseguran que tú, como turista, tengas calidad. Claro. O sea, no quieren que tú te vayas ahí pensando, uu, que me han tratado fatal, ¿sabes? Claro, claro, claro. Que te han estado ahí con el colegio, que no podía ver las cosas. Sí, sí, sí. Es un poco eso, es un win to win, ¿no? Un win to win, ¿no? Mucho rico. Sí. Sí, sí. También te quería también hablar un poco de voluntariado en tu blog, si no me equivoco. Sí, sí. De hecho, dime, dime. No, justo ayer leí una noticia que hablaba de, ¿no? De que se llamaba volunturista, ¿no? Que era en plan como decía un poco, hablaba de los, pero era, hablaba como mal de algunos voluntariados, ¿no? Diciendo que en realidad no hacían tanto bien como se espera. Que tienes que informarte muy bien a la hora de escoger el voluntariado. Sí. Sí, sí. Sí, muestra un poco tu experiencia con eso. Sí, eso es verdad. Bueno, yo no he hecho voluntariado cuando he ido. Sí, lo que he hecho es en algún momento, alguna asociación. Pues, sí, pero ese post lo escribió un chico con el que colabora en el blog y él había hecho voluntariado. Ah, ok. Estaba muy contento y dije, pues, escribe sobre eso porque es una manera de viajar también, ¿no? Y últimamente mucha gente lo hace. Te vas de voluntariado y aprovechas tus pasaciones para hacer esto. Pero es lo que tú decías, tienes que ir muy en cuidado porque, sobre todo, ha salido el tema de los orfanatos. Que el voluntariado en orfanatos, ojo, ojo, porque a veces son como, o sea, atraen a los turistas, ¿sabes? Y ponen ahí niños que no están, ¿vale? No sé que tienen padres, digamos. Ya, sí. Y eso tienes, informarte muy bien. Informarte muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Sí, 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 sobre todo. Vale, vale. Pues, bueno, ya vamos a ir acerrando la entrevista, ¿vale? Y voy a, me has contado un montón de cosas muy, súper interesantes. Sí, me encanta. Pero, bueno, voy a, siempre cierro con estas dos preguntas. Una de ellas es un recurso, ¿no? Que te haya sido útil a la hora de, ¿no? De estar por tu cuenta. Cuéntanos, no sé, un libro, una habilidad, no sé. Algo que te haya sido útil. Un curso, no sé, cualquier cosa. Vale. A mí me ha sido muy útil el, sí, el libro de Lean Startup, que es que se basa en eso, en el prueba-error. O sea, no te lances a saco con tu idea, sino que ves probándola, ¿vale? Eso, a mí me ha servido más que nada para interiorizar el tema de los errores, ¿vale? Que a veces sigues por un camino y dices, no, por aquí no es, y te sientes como, guau, lo he hecho súper mal, ya no puedo continuar. No, lo interesa. No, equivocarse cuesta mucho. Claro, es como, has descubierto que por aquí no era. O sea, alégrate, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que tienen muchos los americanos, que ellos se equivocan y crean muchas empresas y no pasa nada, ¿sabes? Sí, sí. Y cuesta, cuesta eso todavía. Cuesta mucho. Sí, sí. Despegarte de tu idea, ¿no? Tienes tú como tu proyecto ideal y luego la realidad de otra manera, ¿no? Eso también es como... Sí. Tienes que bajar el ego, ¿no? Tienes que decir, bueno... Eso, eso, eso. Y no pasa nada si te equivocas. No pasa nada, ¿sabes? Que ahora yo lo digo así como súper fácil, ¿vale? Sí, sí, pero me pasa a mí, pasa igual. Pero cuando me pasa es como, oh, Dios. Sí, tierra, trágame y... Y como algo yo de bajón, ¿no? Sí, exacto, exacto. Que ahí yo estaba súper feliz, vamos. Sí, sí. Vale, vale. Y qué más. Y bueno, y luego también sigo a Laura Rivas, que es una chica que tiene como... O sea, a veces los que nos dedicamos a los negocios relacionados con algo del medio ambiente o algo que nos sale como del corazón, ¿no? Nos falta la parte empresarial. O sea, la parte así más teórica de empresa y ella es súper... La parte ambiciosa, ¿no? Súper directa. Eso, la parte ambiciosa. Hablas mucho de eso. Hice un curso con ella. Vale. Y ahí te cuentas mucho eso y sí que es verdad que te hace... Está muy interesante. Pues si la conoces, pues ya sabes cómo es. Ambiciosos, ¿no? Sí, un poco. Exacto. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Es verdad. Eso. Sí, sí, sí. Sí, que ambicioso no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, es otro, ¿no? Como lo de los errores, ¿no? Que tendimos a hacerlo malo y no lo es. Y o sea, que ella me encanta por eso, porque es súper directa y digo, ¡Ah, vale, sí, es verdad! Sí, te clarifica muy rápido, es verdad. Sí. Y... ¿Y qué más? Bueno, ya con más herramienta metafísica es el creer en ti. O sea, es algo que cuando... Es la mejor inversión que puedes hacer, ¿vale? Creer en ti y en el potencial que tienes dentro, porque es que es... ¡Guau! Es brutal, ¿sabes? Y si tú has pensado eso, que tienes esa idea, pues ve a por ella. O sea, ponle foco y... Y ve a por ella. O sea, eso sería la cerramenta. Genial, genial. Vale. Y bueno, ya la última, quizás si es con la que cierro, es la de... Me has contado ya algunos trucos para el viaje. Pero bueno, cuéntanos algo que hagas en tu día a día para... Como sea, el único truco, como yo digo, que lo busca tu huella ambiental o para una vida más sostenida. Una cosita que nos digas esto. Vale. Pues creo que es dejar las cápsulas de café. Porque yo no soy muy cafetera, pero en casa la tenemos porque mi chico, pues, toma café y yo tomaba como de vez en cuando. Y decía, no, no, no puede ser. Esas cápsulas son también el diablo. El diablo. Sí. Y me empecé a informar y digo, no, no puede ser. Y lo que hice fue sacar la cafetera italiana que tenía por ahí encerrada. Y ahora cuando me hago café lo hago con la cafetera italiana. Como también, sí, la cafetera italiana es como un ritual, ¿no? Es como que empiezas la mañana como poco a poco, ¿no? Sin prisas. Porque si no era como todo muy rápido y la olor, ¿no? A café y eso, pues, como que empiezas diferente en la mañana. Yo no tengo mucho café, pero sí, sí, que es verdad que no, que es como el proceso, que no es mucho, no es mucho, pero bueno, echas tu cafelito, tu agua. Y bueno, espera un ratito que no es en plan tan instantáneo como el otro. Te preparas la tostada, te preparas los cereales, meditas, estás ahí tan tranquilo, ya está. Que a veces nos cuesta, ¿eh? A veces cuesta, sí, de verdad. Sí, sí, a veces vas con las piezas, de hecho se dice así, pero a veces sí que es verdad que vas y se te cae una cosa y luego la otra. Sí, sí, yo a veces soy un poco, a veces soy muy tranquila, a veces soy un poco deshazte también, así que bueno. Es como parar un poco y respirar. Sí, sí, sí. Vale, ojo, pues, muy guay, ha estado muy guay todo lo que nos has dicho. Y bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo. Vale, pues, bueno, el blog se llama La Ecoturista, laecoturistawordpress.com, que ahora ya estoy, de aquí poco me van a encontrar en ecotraveldesign.com, que es como le voy a decir a la empresa. Genial. Y con ese mismo ecotraveldesign me pueden encontrar en Instagram. Y en Twitter estoy como La Ecoturista y allí publico cosas más profesionales, más dedicadas al turismo, más técnico. Y artículos que publico por otras revistas y otros medios y etcétera. Ok, genial. Para ahí también lo vamos a poner todo en el blog, para que te puedan encontrar y... Eso, sí, sí, sí. Y decirte lo que quieran o que les ayudes con un viaje en Cataluña. Eso, claro que sí. Y si quieren información para otros países, por eso también. Genial, genial. Perfecto. Pues nada, Cristina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y a vosotros nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuidado.